Música La que bomburea en el carro La que bomburea en la disco Y ya le da trabajo La que rompa el piso Piso, 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 piso Suéltala, Virlo Música 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 Siente el boom, boom De mi estéril Baja la calle, el hombre del meiter Hacer o criterio Hacer o criterio Mi música La que se queda, ya que doblen la rodilla Se הא� editan como mantequilla Como mantequilla Como mantequilla Como mantequilla De medir así Mira como la vamos a basarte en증an Poco deja una bocina Pa sin escala, piso, 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 piso Te he elegí No sé que tú�� 보는 Mi show como arrepujo la carima Con la temblar, muévela, corre, quema, la amo, tiene poquitela, dale, dale con tu vela Cuidao, se te toque, con la buceo seco, que en este party, que le pone buena Me voy a caer, la que bumbunea en el carro, la que bumbunea en la disco Con ella le da hasta abajo, pa' que rompa el piso, 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 piso Pa' que rompa el piso, la que bumbunea en el carro, la que bumbunea en la disco Con ella le da hasta abajo, pa' que rompa el piso, pa' que rompa el piso, piso, piso De Flow, piso, 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 piso Bien, colectivo de Flowgy Los innovadores del Flow DJ B-Roy